En el coño, y haciendo tu voz salvaje, de tu sexo amor Hasta siempre he tenido de mente, devorándome Y he mojado mis aulas blancas, recordándote En mi cama nadie es como tú, no es posible encontrar la mujer Que el dibujo en tu cuerpo de cada riesgo, y se tome el patato de piel Ven, devorame otra vez, ven, devorame otra vez En la tía me confunde en el mal, y si con lo guardé para ti Ven, devorame otra vez, ven, devorame otra vez En la boca me traba tu cuerpo, y en el milagro por ti En la tía me traba tu cuerpo, y en la tía me traba tu cuerpo, y en la tía me traba tu cuerpo Y he mojado mis aulas blancas, recordándote En la tía me traba tu cuerpo, no he podido encontrar la mujer Que el ritmo de tu cuerpo es cariño Y que solo un pedazo de piel al frente Déjame otra vez Vente, déjame otra vez Encantígame con tu peón Que no me llevo aquí al frente Déjame otra vez Déjame otra vez Que la boca me llama tu cuerpo La que ganas por ti al frente Vente, déjame otra vez Vente, déjame otra vez Y lo callamos A tus sueños creímos que me entende Debo en tu huella Quiero a mí, no me faltas Recordarte En mi cama me adiesto tú Me podré encontrar la mujer Que el ritmo de tu cuerpo es cariño Y me llamo esperando el tiempo Vente, déjame otra vez Vente, déjame otra vez Encantígame con tu peón Que si tú no vuelves para el cielo Vente, déjame otra vez Vente, déjame otra vez Que en la boca me sabe Que en la boca me sabe lo vuelvo Que te quiero mirar con ti al frente Vente, déjame otra vez 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 Venga, ahora cambia, me volvete, sobre si no hay compas, no hay más de la manecía. Yo quiero saltar un saludo. ¡Vamos! Dévolame otra vez, dévolame otra vez Dévolame, suavecito y con calma, no te lo manques Dévolame otra vez, dévolame otra vez Dévolame, 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 dévolame Hasta tu beijo en los pies Dévolame otra vez, dévolame otra vez Dévolame otra vez, dévolame, 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 dévolame Que a mi pueblo vuelve para siempre